Sebastián Yatra y Vinicius Jr. se han vuelto grandes amigos por esto. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Vinicius Jr. demostró que no es lo bueno jugando al fútbol, también es un gran jugador en FIFA, un videojuego de fútbol. En esta oportunidad, el jugador del Real Madrid se midió en varios duelos con el cantante Sebastián Yatra, que contaría a través de stories de Instagram, que el futbolista le ganó en todas las partidas. Bro, qué bien la pasamos ayer, muchas gracias por este regalazo y por hacerme ver lo realmente malo que soy para jugar FIFA. Mencionaría el mensaje de Sebastián Yatra para Vinicius, quien le respondería sí. Muchas gracias por venir, es un placer. En su cuenta de Instagram también quedó registrado el número 20 de los merengues, ya que le regaló su camiseta al cantante de Chica Ideal. Un regalo sumamente tierno, que Sebastián Yatra claramente agradeció de la mejor manera. Y es que, con su estadía en España, Sebastián Yatra ha aprovechado para hacer cosas que jamás había hecho. Entre ellas disfrutar la nieve como un niño pequeño, ya que en media tormenta, a pesar que muchas personas la verían de mala manera, ya que no pueden hacer nada debido a toda la nieve que se estaba acumulando en la noche. Sebastián Yatra no perdería la gran oportunidad para así disfrutar de una noche de pura nieve. Entre las cosas que hizo, las principales que se destacan serían el ángel de nieve que haría en pleno paso, además de parudear a los reporteros, subiendo en Instagram como se encontraba en aquel momento. Mer preguntaba a unos transeúntes, él se encontraba acumulando la nieve que estaba cayendo. Más adelante convertiría un video en el cual se ve un pequeño muñeco de nieve que haría una amiga suya. Para el día siguiente, quitarían toda la nieve que se encontraba en la terraza. Un momento sumamente satisfactorio, ya que tan solo oír como cae la nieve, es realmente muy satisfactorio. Tiempo después, pasarían grandes noches, una de ellas cantando serenata a Esther Expósito, al lado de su gran amigo y novio de Esther, Alejandro Spacer. Una noche sumamente mágica, que todos los integrantes disfrutaron de manera maravillosa, ya que a través de Stories compartirá momentos sumamente tiernos y geniales que tendrían aquella noche. Una noche de plática, una noche de juegos, y una noche para cantar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento cuando suba un nuevo video a este canal. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.